Aleluya Te adoramos Señor Glorificamos tu nombre Eres bienvenido Espíritu Santo Tú eres el protagonista de esta reunión Cuando pueda Kuki por favor Alabado es el nombre de Cristo Gloria al Cristo Te reina Y vive por los siglos de los siglos Jesucristo el Salvador Aquel que nos limpió Aquel que nos lavó con su sangre Alabado es el nombre de Jesús Aquel que fue a la cruz del Calvario Para morir por cada uno de nosotros Y darnos vida Pero vida En abundancia Gloria al nombre de Jesús Bendecimos cada familia Bendecimos cada persona Gloria a Dios Aleluya Santo Mi alma adora a Cristo Gloria al nombre de Jesús Vamos a compartir el link rapidito Con la gente Que se está conectando ahí Sabemos que esto es de gran bendición Para las naciones Y hoy tenemos un tema Sumamente interesante Hoy tenemos un tema extraordinario Que se llama Espíritus Que operan En el primer plano Alabado sea el nombre De Cristo Comience a compartir rapidito Con sus amigos Con sus familiares Por favor Que no se le quede nadie Comparta con todo el mundo Estamos en vivo Por tu plataforma digital Excelencia cristiana Televisión Así que rapidito Compártalo con su familia Este mensaje Tienen que escucharlo Por lo menos Mil personas en vivo ahora Alabados el nombre de Jesús Y estamos creyendo En las grandes cosas Que el Padre Estará realizando Por medio De su palabra Santo es el nombre Del Señor Así que te invito A que compartas el link Con alguien más Compártelo en Facebook Compártelo en Instagram Compártelo en los grupos De Whatsapp Compártelo en los hogares No te quedes Sin compartirlo Vamos Compártelo con everybody Pero que a alguien Le llegue la palabra A través del link Que tú le vas a enviar Y entiendo que es una palabra Que el mundo entero Debe escuchar Alguien que adore El nombre del Señor Alguien que glorifique a Dios Porque cosas extraordinarias Están aconteciendo Estamos en un tiempo Donde el reino De los cielos Como siempre Está buscando La salvación De las almas Gloria al nombre De Jesús Dios está trabajando Con gente Que quieran Almas 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 Para el reino Gloria a Dios Vamos Continuamos Compartiendo Continuamos Compartiendo Con la gente Que tenemos En el Whatsapp Gloria a Dios En los diferentes grupos Continuamos Compartiendo Con todas Esas personas Yo le invito A usted también Que usted Pueda Compartir Aleluya Gloria Al nombre De Jesús La gloria postrera Será mayor Que la primera Estamos creyendo En esa palabra Saludamos La gente De Panamá De Ecuador Costa Rica El Salvador Uruguay La gente Que vive en Europa La gente Que vive En Estados Unidos La gente Que vive En todo El continente Asiático Aleluya Aleluya Saludamos Todas las naciones De la tierra Desde esta plataforma Digital excelencia Cristiana Televisión Amén Así que Continúe Continúe Usted también Compartiendo Con alguien más Porque cosas Poderosas Están a punto De acontecer Alabado Sea el Cristo De gloria Dios le bendiga Jessica Dios le bendiga Yolanda Flores Dios le bendiga Jason Martínez Dios te bendiga Elvia Cruz Dios te bendiga Aleluya Josué Hal Dios te bendiga Vamos Vamos Compártelo En tu iglesia Compártelo Con todo el mundo Comienza a orar Comienza a orar Ahí donde estás Comienza a aclamar Por las familias Comienza a aclamar Por las personas Que necesitan Que la mano De Dios Sea obrando A favor de ellos Fernando Santana Dios te bendiga Vamos Esto sigue creciendo Esto sigue creciendo Sabemos que te tomamos De ser presa En esta noche Pero Así mismo Las bendiciones Te van a sorprender Esto sigue creciendo Esto sigue aumentando Vamos 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 Elvia Cruz Dios le bendiga Aleluya Vamos Compártelo En el Facebook En el Instagram Compártelo En el TikTok Por todas Las redes sociales Todas las plataformas Digitales Compártelo Melisa El Cristo El Cristo De gloria Alabados El Cristo De gloria Padre Extiende Tu misericordia En esta hora Jehová Ata Todo espíritu Que no permite Que la gente Se conecte Cualquier dificultad Con el internet Con la plataforma Digitales Ahora mismo Cae por tierra En el nombre De Jesucristo Todo espíritu Que opere Allá En las regiones Celeste Donde están Los lugares Satelitales En contra De la transmisión Le doy orden Y lo obligo A que retrocedan Que abandonen El territorio Y hablo A cada región Celeste Por donde Se está Transmitiendo Esta secuencia En el mundo Espiritual Y ordeno Que abran Paso Para que la palabra Llegue al destino Al cual Dios La ha enviado En esta hora Mi alma Adora a Cristo Necesito Receptores De aquel lado Necesito Gente Que esté Listo Para recibir De aquel lado Alguien Alabe a Dios Por favor Yoca Aquino Dios te bendiga Vamos 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 Esto se está alterando Esto se está alterando Esto se está alterando Algo Algo El espíritu El espíritu De Yahweh Santo Dios Impresionante Lo que Dios Está haciendo Impresionante Estoy sintiendo Una unción Una unción peligrosa Dios 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 le bendiga Vamos 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 Hermano Que esto se está alterando Aquí Oh Jesús De Nazaret Toda la gloria Es para ti Declaro rompimiento En esta hora Declaro rompimiento En esta hora Vamos Comienza a profetizarlo Ahí donde estás Y comienza a declarar Rompimiento Estamos preparando La atmósfera Comparte el link Cuando tengamos 100 personas Conectadas Ahí Vamos a comenzar La enseñanza De esta noche Gloria al nombre De Jesucristo Vamos a estar enseñando Aquí El peligro De que se abran Algunos portales Espirituales Y como cerrar Esos portales Espirituales Que pueden ser De maldición O de bendición Los portales De maldición Se van a cerrar Y los portales De bendición Se van a abrir Alguien dijo Que lo repita Dijo Los portales De maldición Se van a cerrar Y los portales De bendición Se van a abrir Espíritu Santo Hoy estuve Llevando Una persona Dios bendiga Mi hermano Eliseo Leocadio Dios bendiga Liliana Toda su familia Nicole Benavides La gente de Bonao Gente buena Que tenemos En Bonao Gente de Dios Una gran bendición Esa familia Para nosotros Claudia Guías Dios le bendiga Aleluya Gloria a Dios Mire Hoy estaba llevando A mi cuñado Y a su esposa A una graduación Y mientras estaba allí El Espíritu Santo Me dijo Ve a tu casa Porque quiero Hablar contigo Y lo dejé A ello en la graduación Y me fui a la casa Y fui allí El lugar Donde yo me reúno Con el Señor Especialmente Y comencé A escuchar Lo que el Espíritu Me decía Y allí comenzaron A llegarme Noticias Y llamadas De personas Que quieren Entregar su vida A Jesús Y que muchos De ellos Viendo Unas campañas Que se van a realizar Dijeron Quiero a Cristo Antes del día De la campaña Porque quiero Ir convertido En la campaña Y el Espíritu Santo Comenzó a ministrar Mi vida Y comenzó A decirle Patricio Este es el Fundamento Del reino Este es el Reino De los cielos La salvación De las almas Y el Espíritu Me ministraba Y me decía Todo hombre Y toda mujer De Dios Debajo de él En el mundo espiritual Debe tener almas Que vinieron a Cristo Debe tener almas Que se arrepintieron Frangelin Te bendigo Por honrar la palabra Antes de recibirla En el nombre de Jesús Escúcheme No se trata De venir al evangelio A ser bendecido A ser bendecido Se trata De venir al evangelio A ser una fuente De bendición Alguien no me escuchó Se trata Dios Le plació Rescatarte Para a través De ti Salvar a otros Alguien tiene que entender Esto por favor Vamos Vamos Continúa Compartiendo El link Necesito 50 personas Más conectadas Ahí para comenzar Con este mensaje Dios bendiga El eterno Es Mi Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al nombre De Cristo Por eso Es importante Nosotros Enfocarnos En la salvación De las almas Mire yo tengo Un gozo Increíble Porque amigos Míos que estaban En el mundo Están viniendo A los pies De Cristo Mucha gente Me criticó Mucha gente Decía Pero por qué Él anda Con esos muchachos Que no son cristianos Pero por qué Él cuando va Para la campaña Se lleva gente Que no son cristianos Pero por qué No se lleva un profeta De compañero Porque el Espíritu Santo Me dijo Llévate la gente Que me necesita Enséñale a caminar En tu atmósfera Enséñale a caminar En tu ambiente Para que ellos vean Que de este lado Hay gozo Que de este lado Hay paz Alguien alaba a Dios Por favor Así que no te limites Por los comentarios De la gente Porque esos comentarios Pueden impedir Que a través de ti Se cumpla Lo que Dios te dijo Leslie Tobar Dios le bendiga Vamos 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 Esto se está poniendo Serio Cookie Shandarama Soma Eso no fue la gente Que yo vi conectado Ahí antes de sentarme Aquí Yo vi Yo vi Más de 300 personas Conectado ahí Así que compártame Esa línea Corra Espíritu Santo Mónica González Dios le bendiga Pide oración desde España Por liberación De su matrimonio Aleluya Estaremos orando ahorita Estaremos orando Mónica ahorita Gloria al nombre Jesús Quédese ahí Que vamos a estar orando Al final Después de la enseñanza Fernando Santana Dios te bendiga Aleluya Hermano Si alguien tiene un testimonio Y que alguna palabra Que se le ha dado De parte de Dios Ha visto el cumplimiento De algo Puede testificar ahora Antes de que comencemos La enseñanza De esta noche Que tiene como tema Espíritus que operan En el primer plano Usted va a recibir Una revelación poderosa Por la misericordia De Dios en esta noche Porque todo viene Por medio de él Gloria a Dios Así que vamos Continúe compartiendo El link Permítame yo Compartirlo En el Facebook También Gloria al nombre De Jesús Vamos a etiquetarlo Allá A obrero de Dios Para que la gente Que tenemos allí En obrero de Dios Aleluya Gloria al nombre De Cristo Santo es el Señor Y También Gloria a Jesús Se conecte Alguien alaba Dios Bendigo a la gente Que está honrando La palabra Por los diferentes medios Que tenemos Aleluya Los que lo están Haciendo aquí en Youtube También los bendigo En el nombre de Jesús Los que lo van a hacer Más adelante También los bendigo En el nombre de Jesús Y profetizo sobre ustedes Que lo que dicen Deuteronomio 28 12 Se va a cumplir A mí me encanta Ese versículo Ese que dice Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y prestarás A muchas naciones Y tú no tomarás Prestado Alguien póngase La mano en la cabeza Y diga Padre estoy listo Para ese nivel De bendición Vamos Póngase la mano En la cabeza Y diga Padre estoy listo O estoy lista Para ese nivel De bendición Dígalo fuerte Dígale Señor Lo que dice Deuteronomio 28 12 Envíalo Sobre mí Envía tu lluvia Abre tu buen tesoro Estoy viendo La unción de Dios Cómo está corriendo Por la pantalla Estoy viendo La unción de Dios Cómo está corriendo Por la pantalla Y el Espíritu Santo Me está diciendo Voy a quitar Los temores De alguna persona Voy a quitar Los temores De alguna persona Espíritu de Dios Pero que es esto Gente que tiene miedo Hay padre Señor De esa administración Voy a quitar Los temores Dice el Espíritu Santo A lo que antes Le tenías miedo Después de hoy Ya no le vas a temer Glenn Reed Dios te bendiga Elisa Dios te bendiga Dios mío Padre Mariel Dios te bendiga Dígame que estoy Profetizando en lengua Dios mío Pero qué es lo que está pasando Los que no se han conectado Se están perdiendo Esta gloria Espíritu Santo Pero qué es lo que está pasando Dios no quiere gente preparada Dios no quiere gente preparada Preparada Que se esté preparando Para una asignación No, 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 no La capacitación de Dios Es en la asignación Mientras tú estás haciendo la asignación Dios te capacita Porque lo que te va a capacitar Son los mismos errores Que vas a cometer Mientras estás en la asignación Vamos, 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 vamos Suelta el miedo Espíritu de miedo Suelta esa mujer Espíritu de miedo Suelta ese hombre Que no te permite Desarrollar los dones Que Dios puso en ti Que no te permite Desarrollar los talentos Que Dios puso en ti Que no te permite Manifestar el depósito Que Dios puso en ti Ay Padre Dios mío Hay un tiempo De rompimiento Ahora Antes de entrar En el mensaje Espíritu Santo Hay fuego Hay gente Que entró Con timidez Pero va a salir Sin timidez Hay gente Que entró Con vergüenza Pero va a salir Sin tener vergüenza Mi alma adora a Cristo En esta hora Vamos, vamos, vamos Lucía Flores dice Mi testimonio Es de que usted Me profetizó Que el negocio Que estaba haciendo Se me iba a dar Y por fe Así fue Amén Porque ya Lo creé Porque yo Le creo Al Rey de Reyes Alguien diga Gloria a Dios En esta hora Teresa López Dios te bendiga Gloria a Dios Aleluya Eliud Cruz Gómez Dios te bendiga Mi hermano Pedro Escalante Dios te bendiga Evangelita del Señor Dios mío Padre Esto está serio Morena Rodríguez Dios le bendiga Hay santo Dios A él A él sea la gloria A él sea la honra Espíritu de Dios Continúe compartiendo Este asunto Con 25 personas más Comenzamos esto Vamos Cuando tengamos 100 personas conectadas Ahí comenzamos Este asunto Yamilé Río Dios te bendiga Sonia Figueroa Dios le bendiga Luciana Zagarosa Dios te bendiga Ibe Gabriela Dios le bendiga Tremenda la gente Que se están conectando Aquí hermano Gente de fe Estoy esperando Porque quiero Que la gente Comience a escuchar La enseñanza Desde el principio Para que pueda entenderla Teresa López Dios te bendiga Aleluya Poderoso Vamos Espíritus Que operan En el primer Plano Luis Manuel Carmona Dios te bendiga Aleluya Aleluya Gloria a Dios Mi alma Dora Cristo En esta hora Maná Maná Mahayama Brecoto Reboshendara Bacayama Sokía Pericato Reboshendara Bacay Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Habrá su Biblia En el Segundo libro De reyes Capítulo 5 Versículo 27 Segundo libro De los reyes Capítulo 5 Versículo 27 Carol Soli Dios te bendiga Aleluya Segundo libro De los reyes Gloria a Dios ¿Cuánto tiempo Dura un espíritu Fuera del cuerpo Como los cuerpos Estrales Bueno no tengo Esa respuesta No tengo Esa respuesta Y Luis Ortiz Dios te bendiga Aleluya Vamos 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 Segundo libro De reyes Capítulo 5 Versículo 27 Grisel Báez Dios te bendiga Aleluya Alguien que Pueda glorificar El nombre Del Señor Alguien que Honre a Cristo En esta hora Sabina Arriba Dios te bendiga Gloria A Jesús Vamos Segundo libro De reyes Capítulo 5 Verso 27 Segundo libro De reyes Capítulo 5 Versículo 27 Dice la palabra En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Por tanto La lepra De Naamán Se te pegará A ti Y a tu Descendencia Para siempre Y salió De delante De el leproso Blanco Como la nieve Se lo voy A repetir Por tanto La lepra De Naamán Se te pegará A ti Y a tu Descendencia Para siempre Y salió De delante De el leproso Blanco Como La nieve Dios Mi Hermano Es impresionante Esta palabra Es impresionante Esta palabra Porque El libro De reyes En el capítulo 5 Versículo 27 Habla de algo Demasiado Extraordinario En el mundo Espiritual Habla de algo Muy serio En el mundo Espiritual Habla de algo Hermano Muy delicado De algo Muy fino En el mundo Espiritual Si usted Estudia Esta historia A partir Del capítulo 5 Usted se va A dar cuenta De algo Que está Aconteciendo Allí Y lo que Está Aconteciendo Allí Es que Hay un Hombre Llamado Naamán El cual Tiene Una lepra Y esta Lepra Que este Hombre Tiene Aleluya Provoca Que él Vaya En busca Del hombre De Dios Provoca Que él Vaya En busca Del profeta De Dios Provoca Que él Vaya En busca Del ungido De Dios Y cuando Él va En busca Del ungido La Biblia Revela Que el ungido De parte Del Señor Le da La instrucción Le da La guianza De lo que Él tiene Que hacer Para recibir La sanidad El hombre No quería Hacerlo Pero al final Terminó Doblegado Al final Terminó Aleluya Humillado Quebrantado Porque hay Cosas Que para Nosotros Recibirla De parte De Dios Primero Tiene que Haber Una humillación Y un Quebrantamiento Te lo voy A repetir Hay Cosas Que para Nosotros Recibirla De parte De Dios Primero Tiene que Haber Una humillación Y un Quebrantamiento Espíritu Santo Gracias Entonces Este hombre Llamado Nama Primero Lo quebrantaron Primero Lo humillaron Primero Lo doblegaron Porque hasta Que algo No es Quebrantado No puede Ser Bendecido No 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 Esto Está Muy fuerte Se lo voy A repetir Hasta Que algo No es Quebrantado No puede Ser Bendecido La palabra Quebrantar Es romper La palabra Romper Es partir Por eso Jesús Para multiplicar Los panes Y los peces Después que Soltó la palabra Entonces Lo quebró Entonces Lo rompió Entonces Los partió Y cuando Lo partió La palabra Causó Efecto En ellos Y los Multiplicó Así que Si tienes Alguien cerca Saque el dedo Profético Apúntale Y dile Si te están Quebrantando Es porque Viene multiplicación Para tu vida Vamos Vamos Póngase serio Dígaselo a alguien Si sientes Quebrantamiento Es porque Dios quiere Multiplicarte Ay padre Si sientes Que te están Partiendo Es porque Lo que Dios Parte lo Multiplica Es que Lo que Dios Quebranta Lo multiplica Ahora El que Nunca Ha sido Quebrantado Nunca Será Multiplicado Soma Dios Dios Mío Si yo Estuviera De aquel Lado Estuviera Haciendo Algo Yo solo Quiero Repetir A alguien Que ha Vivido Proceso Espérate Que no Estoy Hablando Ahora Con Gente Que no Ha Vivido Proceso No Estoy Hablando Con Gente Que vive Cómodo Espiritual No Estoy Hablando Con Gente Que se Levanta Y No Le Hace Falta La Presencia No No Estoy Hablando Con Gente Que Ha Tenido Quebrantamiento Estoy Hablando Con Gente Que Ha Tenido Proceso Estoy Hablando Con Gente Que Ha Sido Procesado Por Dios Estoy Hablando Con Gente Que Cuando Se Levanta Y No Siente A Dios Se Preocupa Tu Quebrantamiento Está Anunciando Tu Multiplicación No Usted No Creyó Eso Si Usted Lo Hubiese Creído Hubiese Honrado A Dios En Esta Hora Si Usted Hubiese Creído Hubiese Dicho Amén En Esta Hora Le Dije Que Su Quebrantamiento Está Anunciando La Multiplicación Que Viene Para Su Vida No 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 Se Lo Voy A Repetir A Alguien Que Cree Espérate Se Lo Voy A Repetir A Jessica A Jennifer Se Lo Repito A Elizabeth Se Lo Quiero Repetir A Alguien Que Lo Crea Te Estoy Diciendo Que Tu Me Voy Aquí Esta Gente No Alaba Dios Mío Padre Permítame Continuar Santo Lo Que Gloria Yo Siento Que Están Saliendo Rayos De Luz Yo Siento Que El Trono Se Me Puso Atrás Yo Siento Que Hay Una Luz Que Se Está Emanando Ahora Y El Espíritu Santo Me Está Confirmando Me Está Diciendo Me Está Diciendo El Espíritu Que Hay Casas Que Se Van A Llenar Con La Luz Del Trono En Esta Hora Alguien No Está Escuchando Esto Por Favor Y Cuando Esa Luz Del Trono Comienza Espíritu De Las Tinieblas Va A Tener Que Irse Esos Espíritus Que Te Acechan Mientras Tú Hora Esos Espíritus De Miedo Mientras Tú Hora Esos Espíritus Que Te Están Como Vigilando Esos Espíritus Que Están Como Observando No No Se Le Acabó El Tiempo Esos Demonios Se Van Para Afuera Se Está Soltando Luz Este Trono Está Soltando Relámpago Espíritu Santo Y Fuego Siento Mi Rostro Como Cuando Moisés Descendía Del Monte Que El Pueblo No Podía Mirarlo De Frente Se Abren Tus Ojos Espirituales Para Ver La Gloria Se Abren Tus Ojos Espirituales Para Ver La Luz Del Trono Dios Siento Adoración Del Cielo Dios Mío Clau Chavarría Profetizo Que La Multiplicación De Dios Se Meta En Tu Casa Y En Tu Familia Esa Semilla Que Acaba De Sembrar En Medio De Esta Gloria Manajana Manamacanda Estoy Viendo Lluvia Que Está Cayendo Sobre La Semilla Que Son Sembrada Aquí Ahora Todas Las Plantas Para Poder Crecer Tiene Que Van A T T mi alma adora a cristo ilvis ortiz profetizo sobre tu honra que viene la multiplicación de dios por cuánto ha padecido el quebrantamiento por cuánto ha padecido el rompimiento por cuanto a soportar jana jaleo manejo acá y rbbb rbbb ahora va a cae dios mío porque lo que está pasando santo pero que unción estoy sintiendo estoy tranquilo hermano porque si me llevo de esta gloria salto para arriba hay gente que sabe lo que yo le estoy hablando de aquel lado hay gente que conoce esa unción mi alma adora cristo hay 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 gente que está pidiendo esa unción dios mío pero qué es esto que se desata una temporada de milagros para tu vida en el nombre de jesús alguien que alabe su gloria alguien que alaba dije que está cayendo lluvia dije que se está emanando la luz del cielo dije que hay espíritus que te observaban que lo están dejando ciego en esta hora así como la luz dejó a saulo de estarse ciego hay demonios que están quedando ciego no podrán mirarte no podrán observarte el enemigo ya no podrá ver tus pasos hay gente que están sintiendo como que el enemigo le está observando los pasos lo está chequeando para ver lo que hace y dañarle los planes dije que el enemigo no podrá observarte no podrá ver tus pasos hay padre de gloria no podrá ver lo que tú haces están dejando tu enemigo ciego dios mío pero que pongan otro a predicar y que me pongan a mí a recibir mi alma adora cristo en esta hora arriba soto rebosando rabacaya mansoquenda yo quisiera estar recibiendo esta palabra de aquel lado para arrebatarla mi alma adora cristo en esta hora vamos 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 dios mío y qué es esto dio santo glenny yadira se profetizo sobre ti lluvia de bendiciones lluvia de milagros en el nombre de jesús escuche esto wow hermano perdóneme por el espíritu santo que me domine él es que me gobierna es impresionante porque cuando usted lee la biblia la biblia revela que este hombre llamado naaman viene a traerle una bendiciones a este profeta llamado de liceo el versículo 9 dice y vino naaman con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de liceo escúcheme y este hombre vino a traerle bendiciones este hombre vino a traerle vestido manto oro y una serie de cosas lo que él no sabía lo que él no entendía es que el hombre que está conectado con dios solamente recibe lo que dios aprueba que reciba dios mío la mujer que está conectada con dios no está desesperado por bendición no está desesperada por cosas materiales ella identifica si lo material viene de parte de dios porque hay cosas materiales con malas intenciones de un corazón que pueden maldecir tu vida espíritu santo profetizo lluvia de milagros sobre glenrys en el nombre de sus hay hombres que están conectados con dios hay mujeres que están conectados con dios que usted le puede venir hermano con millones de dólares y le van a decir dios me dijo que no lo reciba porque hay un tiempo para recibir pero hay un tiempo para no recibir escúcheme bien hay un tiempo donde dios te dice recibe pero hay un tiempo donde dios te dice no reciba porque no todas las manos que dan bendicen se lo voy a repetir a alguien no todas las manos que dan bendicen porque hay manos que dan pero hay una intención en el corazón escondida y eso provoca que lo que esa mano entregó en vez de ser de bendición para tu vida se convierte en una maldición escúchame esto hermanito escúchame esto y el profeta dice no yo no recibo eso yo no quiero yo no quiero esa prenda yo no quiero ese oro diablo suelta a la gente para que se conecten que es lo que te pasa escúchame yo no quiero yo no quiero esos vestidos yo no quiero esa vestidura vete con tu ropa vete con tu dinero vete tranquilo no te preocupes que yo tengo a dios el profeta no recibió nada y yo quiero que me escuchen los evangelistas y los profetas porque yo tengo testimonio de momentos que dios me ha dicho recibe y tengo testimonio de momentos que dios me ha dicho no reciba y ahorita te voy a revelar por qué es impresionante porque cuando esto pasa dice la biblia que el criado de liceo le cayó atrás a naamán dijo que él dijo en su corazón vive jehová que a ese hombre yo le caigo atrás y aunque sea dovetido de eso me traigo yo el hombre le cayó atrás y cuando llega a donde él porque todo aquel que tiene malas intenciones en su corazón es delatado por su boca por eso dice lucas 6 45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y que del hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo y que de la abundancia del corazón habla la boca lo primero que hizo y si cuando llegó donde nada más fue que habló mentira cuál fue la mentira que dijo mi señor me ha enviado el liceo nunca lo mandó sabe por qué porque el liceo dijo que no recibía eso más sin embargo y ese fue a recibir lo que el liceo rechazó y dijo mi señor me envió mi señor me mandó siendo mentira porque ya el señor de él era la avaricia que tenía en su corazón y cuando alguien tiene avaricia la avaricia lo lleva a hablar mentiras porque la avaricia lleva a la persona a querer obtener algo antes del tiempo de dios para su vida escuche que esto está fuerte cuando este hombre hace eso y toma la llave de la avaricia este hombre abre una puerta este hombre abre una puerta en el mundo espiritual muy peligrosa y esto está en el versículo 27 dios mí que puerta abrió este hombre pregúntame profeta que puerta abrió alguien que me ayude a predicar por favor si yo estuviera de aquel lado estuviera haciendo algo para dios pregúnteme profeta que puerta abrió te voy a hablar misterio ahora profeta que puerta abrió abrió una puerta que se llama maldiciones generacionales escúcheme bien abrió una puerta que se llama maldiciones generacionales abre tu oído y toma apunte ahora que aquí es que el mensaje comienza abrió una puerta que se llama maldiciones generacionales dios mío se lo tengo que repetir a alguien abrió una puerta que se llama maldiciones generacionales como abrió esta puerta como abrió esta puerta de dios dios mío porque una maldición generacional porque cuando él llega a donde el profeta eliseo eliseo le dice jesí donde tú estaba el hombre dice yo no he ido a ninguna parte segunda mentira david dijo señor a donde oré de tu presencia porque nos podemos esconder de los hombres pero nunca nos esconderemos de dios debajo del agua ahí está tú debajo de los cielos ahí está tú donde quiera que yo vaya dijo david ahí está tú escuché esto entonces eliseo le suelta la palabra en el versículo 27 y le dice por tanto la lepra de naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y si salió delante de él leproso blanco como la nieve por lo tanto la lepra de naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre escuche esto que esto está muy fuerte de quien jesí recibió lo vestido de quien jesí recibió el dinero de naamán pero junto con lo vestido que se le transfirió junto con lo vestido que se le pasó la lepra que se le sanó a naamán ahora se le pegó a jesí uy espíritu de dios y no solamente se le pegó a jesí sino que ahora hay una palabra aquí que dice y a toda tu descendencia para siempre a tus hijos a tus nietos a tus bisnietos porque es una puerta abierta que hay ahora en esa familia donde todo el que nazca en esa familia va a ser leproso leproso por uno que tomó una mala decisión espíritu de dios hay gente que después de hoy va a cuidar sus decisiones espíritu santo leproso toda una descendencia por culpa de un solo cuánta gente hoy en día están bajo maldición por una mala decisión de sus padres por una mala decisión de sus abuelos por una mala decisión de sus bisabuelos maldiciones que te persiguen espíritu malo que te persiguen maldiciones que atacan tu familia que atacan tu vida que atacan tu casa pero que hoy tú no te conectaste por casualidad a esta transmisión usted no vino porque quería dios te conectó ahí para que toda maldición generacional y toda puerta de maldición que se haya abierto en tu familia ancestral hoy sea cerrada pensé que alguien iba a honrar a dios en esta hora dije que hoy se va a cerrar toda puerta de maldición dios mío padre mira lo que es así recibió al instante fue una consecuencia de lo malo que él había hecho pero la consecuencia se convirtió en una maldición en una maldición para su descendencia o sea que lo que es una consecuencia tuya se puede convertir en una maldición para tu descendencia escúchame esto por eso nosotros tenemos que cuidar hoy los pasos que damos en dios por eso nosotros tenemos que cuidar hoy como caminamos en dios por eso nosotros tenemos que tener descendimiento espiritual hay algo y es que la gente ora para dar pero no ora para recibir es lo contrario para dar no se ora tanto porque fuimos diseñados para buenas obras eso está en tu diseño dar para dar no hay que orar tanto escuchan voz de dios que le dice bendice a fulano bendice a fulana y reprenden al diablo no fue el diablo que te habló porque el diablo no quiere que tú bendiga a nadie fue dios que te habló pero cuando voy a recibir no oro ahí es que tengo que orar a ver si lo que voy a recibir viene de parte de dios el vía cruz profetizo bendiciones para tu casa en el nombre de jesús por misericordia de dios la vez que voy a ser bendecido por alguien antes me he revelado dios me revela dios me muestra y hay momentos que le he dicho a persona no puedo recibir tu ofrenda hay momentos que le he dicho a persona no puedo recibir esa bendición varón pero porque porque dios me dijo que no la recibe punto no sé ya no hay maná que hablar cuando hace el tiempo de dios se recibe entonces tengo que aprender a orar para recibir no solamente es para dar también es para recibir diego lópez te bendigo en el nombre de jesús y profetizo abundancia para ti así que dile a alguien ora para dar pero también ora para recibir dile a alguien ora para dar pero también ora para recibir para que tenga el discernimiento espiritual para que pueda haber en el mundo espiritual para que lo que tú vas a recibir mañana se te revele hoy para que nada sorprenda tu vida yo estuve predicando en un lugar llamado Ramón Santana aquí en San Pedro República Dominicana parte este del país y mientras estuvimos allí predicando durante tres días vimos las manos de dios de una manera extraordinaria vimos a dios libertando los cautivos derribando la brujería vimos a dios libertando gente que estaban endemoniados hermanos había una unción tan loca que cuando bajábamos del escenario la gente endemoniado salía corriendo y se caía era como si los demonios se lo querían llevar volando pero no podían el espíritu santo le amarraba los pies recuerdo que el último día que me tocaba ir a recibir la campaña porque viajaba todos los días el lugar me quedaba una hora de camino se me dañaron las cuatro gomas del carro y llamé a mi amigo Adrián Brazován y nos fuimos en el carrito de Adrián y allá llegamos en el nombre de Jesús y cuando llegamos a aquel lugar comencé a testificar lo que le pasó al carro para que los brujos sepan que nosotros no nos detenemos por carro y cuando ministramos la palabra Dios hizo lo que tenía que hacer al siguiente día en la tarde me llama un pastor de aquel lugar y me dice varón lo llamo porque cuando usted dio el testimonio de las cuatro gomas que se le dañaron hay una mujer que puso una demanda en los aires que si Dios la bendecía ella iba a darle una ofrenda para que usted compre las cuatro gomas del carro y yo digo como pero gloria a Dios pero me encontraba raro porque ya Dios me hubiese proveído para comprar las cuatro gomas y digo pero Dios no es así que trabaja digo varón y que más y quien esa mujer y el pastor me dice el único problema es que ella lo quiere bendecir con un dinero que ella se ganó de la lotería y la mujer es idólatra y es santo diablo tú si eres sucio digo pastor esa mujer es bruja y esa mujer quiere echar a perder el testimonio del siervo de Dios y esa mujer quiere transferirme espíritu de miseria y de pobreza y de maldición a través de esa ofrenda dígale a esa mujer que ella necesita que yo ore por ella por arrepentimiento pero que yo no recibo esa ofrenda espíritu de Dios mire de qué manera el enemigo quería matar dos pájaros de un tiro número uno provocar una maldición en mí por recibir un anatema y número dos destruir el testimonio de lo que se hizo porque lo primero que ella iba a hacer era que le iba a decir al pueblo que yo le iba a recibir una bendición de un dinero que ella se ganó de la lotería y si usted le recibe eso es como si usted mismo jugara la lotería espíritu santo por eso es necesario tener discernimiento ella no sabía que yo tenía las gomas yo podía decir así está bien amén yo lo recibo pero no ya Dios me hubiese proveído las gomas entonces dije aquí hay algo raro porque Dios no es loco si Dios ya me entregó la goma porque tiene que darme cuatro gomas más me la voy a poner yo la goma yo corro con goma no entonces hay gente que necesita para una nevera Dios le entrega la nevera y como Dios siempre llega a tiempo y el diablo llega tarde después le llega otra nevera y ellos la reciben a ver si Dios necesita que tú tengas dos neveras ten cuidado ten cuidado para que sepa cuando llega Dios y cuando llega el enemigo varón pero el enemigo no llega con bendiciones no el enemigo llega con maldiciones disfrazadas de bendiciones porque Satanás se viste como ángel de luz como identifico si la bendición viene de Dios fácil se lo voy a regalar la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella si lo que vas a recibir no te provoca paz no viene de Dios si lo que vas a recibir no te da paz no viene de Dios si ese regalo te va a traer a ti persecución y ataque si ese regalo te va a traer a ti tormento y preocupación eso no viene de Dios si esa ofrenda te va a comprometer que tú tienes que hacer lo que el otro diga eso no viene de Dios si esa ofrenda te va a comprometer que tú tengas que profetizar lo que él quiera eso no viene de Dios si esa ofrenda te va a comprometer que tú tienes que hablar con esa persona obligada o cada vez que quieras, eso no viene de Dios porque lo de Dios no te cautiva lo de Dios te libera lo de Dios no te atormenta lo de Dios te da gozo lo de Dios no te quita el sueño lo de Dios te da paz antes de recibir el regalo búscale la palabra paz todo lo que viene de Dios tiene integrado la palabra paz su camanda la y asoma alguien que bendiga a Dios en esta hora por favor todo lo que viene de Dios tiene un sello que se llama paz mi paz la paz os dejo mi paz os doy pero yo no la doy como la del mundo el sello que Cristo dejó en la tierra fue la paz el sello del cielo se llama la paz el sello celestial se llama la paz todo lo que Dios entrega trae un sello original todo lo que Dios entrega trae un sello oficial todo lo que Dios entrega tiene un sello que el diablo no lo puede copiar porque lo que el diablo entrega no tiene paz pero lo que Dios entrega te da paz lo que Dios te entrega te entrega la paz lo que Dios te da te mantiene en paz lo que Dios te da te mantiene en paz te lo voy a repetir cien veces mil veces cien mil veces si es necesario todo lo que Dios te entrega antes de recibirlo dile al que te trajo el paquete espérate déjame verle el sello y si el sello no dice paz aleluya y si el sello no dice paz dile hermano llévese a su regalo que no lo necesito tiene que decir paz para que sepa que viene de Dios para cuántos viajes me llamaron ahora en noviembre, diciembre hermano queremos que usted venga a tal país hermano queremos que usted venga a tal estado hermano queremos que usted venga aquí pero yo no sentía paz sin subirme en el avión ya yo estaba en turbulencia digo hay problema Patricio yo no sentía paz hermano cuando usted viene por aquí hermano cuando usted viene por allá hermano queremos mandarlo a buscar hermano que venga a Estados Unidos hermano que venga a Ecuador hermano que venga a Honduras hermano que venga para acá que venga para allá y Patricio no sentía paz digo hay problema porque no veo el sello de la paz en el boleto del avión y en el espíritu voy al aeropuerto y no siento paz en el espíritu voy me subo en el avión y no siento paz en el espíritu aterrazo en las naciones y no siento paz en el espíritu predico en los lugares y no siento paz digo hay problema parece que Jehová no quiere que yo viaje en este año más y me quedo tranquilito aleluya y digo señor cuando tú digas y luego comenzaron a llamarme para el próximo año y comencé a sentir paz entonces dije aprobado el próximo año estamos viajando el próximo año estamos volando el próximo año estamos predicando pero este año estamos donde está la paz este año estamos donde el espíritu santo diga este año estamos en la paz de Cristo Jesús Señor nuestro aleluya por eso para que no se abran portales de maldiciones en tu vida tienes que aprender a orar para recibir y tienes que buscarle el sello de la paz a todo lo que tú recibas bueno 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 se pusieron serio yo sé que esta palabra es difícil hermano que la gente te honre la palabra Diego López te bendigo en el nombre de Jesús entonces Giesi abrió un portal de maldición mire esto era una consecuencia para Giesi pero fue una maldición para miembros de su familia que no existían todavía mire que mire que alcance mire que alcance mire que alcance tuvo esta maldición mire que alcance tuvo esta puerta que Giesi abrió porque la palabra no fue que caerá sobre tus hijos fue sobre tu descendencia descendencia habla de lo próximo que viene descendencia habla de lo que no está pero que estará o sea que en el momento Giesi no tenía familia en el momento Giesi no tenía hijo los muchachos de Giesi que no existían ya estaban maldecidos sin existir la simiente de Giesi que no había nacido ya estaba bajo maldición sin nacer lo que Eliseo le estaba diciendo en otras palabras Giesi si yo fuera tú me planificara si yo fuera tú me pusiera un diul me inyectara bebiera pastillas hiciera algo pero no diera hijo porque tu descendencia está maldita para siempre no lo libra nadie porque esa sentencia vino del cielo porque el cielo también manda sentencia usted no me lo cree a mí pregúntele a Nabucodonosor Daniel capítulo 4 versículo 17 dice literalmente la sentencia vino por lo vigilante al rey Nabucodonosor que se puso a hacer cosas en contra de Dios y lo vigilante que son los 22 eloines ángeles que tienen en la mano un lápiz y una macota y comienzan a escribir lo que nosotros hacemos bueno y malo y nosotros por la vida haciendo y deshaciendo y el día que menos esperamos nos mandan una factura tenga lo que el cielo le mandó y comenzamos entonces nosotros a vivir consecuencias de acciones que tuvimos y el que no entiende esto comienza a reprender al diablo el que no entiende esto comienza a pensar a pensar que son demonios dirá alguien no son demonios son consecuencias y no es lo mismo el lenguaje de cuando son demonios al lenguaje de cuando son consecuencias porque cuando son demonios se reprende cuando son demonios usted adora para que Dios pelee por usted pero cuando son consecuencias se pide misericordia cuando son consecuencias usted se humilla cuando son consecuencias usted pide perdón lo que Saúl tenía era un demonio por su desobediencia pero lo que David tenía era una consecuencia por su pecado aleluya oh gloria a Dios y que hizo que hizo David David se humilló David se quebrantó David pidió perdón y Jehová lo restauró así que deje de reprender al diablo cuando lo que está viviendo es consecuencias deje de pelear con demonios si sabe que lo que está viviendo es consecuencias primero nosotros tenemos que pasarnos de carne espiritual y comenzar a ver nuestras acciones para luego ver los resultados y cada acción te va a arrojar un resultado y si tú te das cuenta que los resultados vienen de tus acciones entonces no pelees con los demonios vete de rodillas humíllate postra tu cabeza en tierra y dile Señor ten misericordia de mí y quítame toda alguien que alabe a Dios por favor quítame toda consecuencia mira yo clamo por ti yo clamo por mí yo clamo por las familias para que en esta hora el Padre tenga misericordia y toda consecuencia sea quitada cada uno de nuestros actos de ayer de hoy que no agradaron a Dios en esta hora alguien se levanta conmigo en esta oración de humillación pedimos perdón y misericordia al Padre para que la cadena de consecuencias sea cortada en nuestra vida y Jehová no establezca una vez más Jehová no levanta una vez más alguien tiene que bendecir a Dios en esta hora lo que estoy hablando es serio en el mundo espiritual lo que estoy declarando ahora es fuerte en el mundo espiritual se está estableciendo algo y el Espíritu Santo me está abriendo los ojos y estoy viendo gente que las consecuencias le van a ser cortadas a mi alma adora a Cristo en esta hora gente que cometió errores ayer y está pagando condena en el mundo espiritual hoy te van a liberar hoy te van a sacar de esa cárcel de consecuencias hoy te van a sacar a alguien que alabe a Dios en esta hora necesito cinco gente que me honre esta palabra porque en el mundo espiritual maneja leo a leo a sanda se están quitando consecuencias cuando alguien está preso le cantan diez años a veces salen a los cinco a veces salen a los cuatro y hay uno que le cantan diez y cumplen veinte ¿sabe por qué? porque hay algunos que le cantan diez y tienen mal comportamiento en su cancelamiento pero hay otros que se humillan y hay otros que dicen soy una nueva criatura aquí en la cárcel aleluya y antes de los diez años salen por buen comportamiento y tienes que entender que de los procesos lo que te va a acelerar que tú salgas es tu buen comportamiento tienes que entender hello alguien me está escuchando en esta hora alguien me está escuchando en esta hora te lo voy a repetir en voz alta lo que te va a sacar del proceso aceleradamente se llama tu buen comportamiento y dije que hay personas aquí que el Espíritu Santo me está mostrando y le estoy viendo que se están comportando bien en medio de la prueba y el Espíritu Santo me dice dile a ellos que los voy a liberar y que toda consecuencia será quitada y que se preparen para un tiempo de fruto que se preparen para un tiempo de gloria que se preparen para un tiempo de bendición hay un portal abierto ahora para alguien que va a salir de las cárceles espirituales y va a entrar a un tiempo de gloria hay un portal que se abrió a alguien se le están cayendo las cadenas a alguien se le están cayendo las cadenas a alguien se le están cayendo las maldiciones generacionales de encima a alguien se le están cayendo las cadenas dije a alguien lo están sacando de la cárcel espiritual alguien está entrando ahora por un portal de gloria alguien está entrando a Mayan Bayoko 10 que se están abriendo portales extraordinarios necesito 5 locos que crean y entren por esos portales necesito 5 mujeres que crean y entren por esos portales necesito 5 hombres que caminen en el mundo de los espíritus alguien que entre por favor Dios mío, Dios mío, Dios mío Diego López profetizo que toda consecuencia es quitada y comienzas a vivir una temporada de gloria, de victoria tú y tu casa, oh padre de gloria milagro que no ha visto, lo vas a ver Dios mío, Luis Navarrete te bendigo en el nombre de Jesús estoy profetizando de parte del eterno que vas a entrar por los portales que se están abriendo ahora hay gente que tiene su llave en la mano y va para adentro, hay gente que tiene su llave en la mano y va para adentro hay gente que está pidiendo perdón ahora estoy viendo gente de rodillas estoy viendo gente que está diciéndole Señor, sácame de esta maldición generacional sácame de esta consecuencia Noelia Alejo mi armador Cristo tiene tu llave en la mano y va para adentro entra mujer, entra, 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 entra Glenn Reese, entra, entra, entra hermano, tome su llave espiritual maneja, leo, faleo tome su onda como David mi armador a Cristo en esta hora tome su onda como David porque el gigante está listo y servido y está preparado para que le dispare ya los ángeles te lo atraparon ya los ángeles lo amarraron y te pusieron la cabeza delante solamente lanza el golpe Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego algo se está liberando en esta hora sí sí se acabó el tiempo y la consecuencia se acabó Espíritu Santo alguien que bendiga a Dios por favor gracias Espíritu Santo hay gente que tiene la onda en la mano en esta hora Espíritu Santo estoy viendo rompimiento y dar mi vega y dar mi vega escúchame bien y dar mi vega a los que Dios limpia nadie lo puede ensuciar y hay gente que ha tratado de ponerte en vergüenza pero el Espíritu Santo me dice dile que todo espíritu de vergüenza que haya venido sobre su vida en este momento se va y que el enemigo no podrá exponerte a la vergüenza porque hay un Dios que te defiende oh padre Jacqueline Núñez se acabó el tiempo de la consecuencia profetizo gloria en el nombre de Jesús Glenn Ries profetizo gloria Diego López profetizo gloria hermano esto esto está fuerte aquí esto está fuerte su catara maya soma Dios mío Angelina Dueñas profetizo gloria en el nombre de Jesús esto está serio Espíritu Santo Espíritu Santo escúcheme hermano cuando tú aprendes esto tú te das cuenta que tú no estás llamado para abrir portales de maldición en tu vida ni en tu familia tú te das cuenta que tú estás llamado para abrir portales de bendición usted es una puerta entre el cielo y la tierra usted es una conexión entre el cielo y la tierra y a través de usted lo que viene es bendición a mí Dios me dijo Patricio tú eres portador de bendición y donde tú pises la tierra será bendecida y donde tú llegues la gente será bendecida y donde tú llegues las familias serán bendecidas alguien que alabe por favor y me he dado cuenta que a veces entramos a algunos negocios que están vacíos pero cuando llegamos se llenan me he dado cuenta que llegamos a casas que están secas y cuando llegamos comienza Dios a proveerle el domingo en el Seibo una joven me testificaba y me decía yo estaba cansada de ir a los concursos de educación y me quemaba ya yo había perdido toda esperanza y dije no vuelvo al concurso y antes del concurso anterior usted vino aquí predicó y me profetizó de que Dios me entregaba mi empleo de que Dios me posicionaba y fui al concurso y esta vez pasé de una manera que yo no sé ni cómo pasé aleluya y ya tengo más de seis meses nombrada aleluya y mi vida cambió se acabó la sequía se acabó la maldición hermano yo ni siquiera cuenta me di porque cuando es Dios que te usa tú ni cuenta te da alabados el Cristo de gloria y por eso yo estoy creyendo que hay gente hermano hay gente que no le hemos profetizado que no le hemos dado palabras pero si tiene la fe tiene que saber mi alma adora a Cristo que con tan solo entrar en esta transmisión es bendecido ya cintia nova dice ahora entiendo lo que me está pasando eso es lo que queremos que usted puede identificar lo que le está pasando para que usted sepa con qué pelea aquí no queremos que usted se confunda queremos que usted entienda como está la gente entendiendo para gloria de Cristo por eso estamos predicando tranquilo por la Biblia para que usted pueda entender para que usted pueda comprender para que usted sepa qué lenguaje debe tener si va a reprender el demonio o si va a pedir perdón si se va a humillar si va a adorar para que usted entienda porque porque es que tú no puedes abrir una puerta en el mundo espiritual si tú no sabes qué hay detrás de esa puerta tú no puedes cerrar una puerta en el mundo espiritual si tú no sabes lo que está cerrando cuál es el problema de este tiempo de este siglo en el que estamos cuál es el problema de las iglesias cuál es el problema de nosotros los cristianos me incluyo sol escríbeme tu nombre bien que profetizo sobre tu vientre que Dios lo bendice y toda rama seca se va de tu vientre en el nombre de Jesús tu vientre productivo en el nombre de Jesús que necesitamos nosotros dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento la gente no quiere conocer el mundo espiritual no porque yo leí un libro de guerra espiritual más bueno que así Luis Navarrete profetizo que la bendición de Dios aumente en tus manos en tu familia en todo lo que te rodea en el nombre de Jesús más bueno que así gloria a Dios Ana Paula Dios te siga usando a que usted lee un libro de guerra espiritual más bueno que así a que yo leí un libro de tal cosa más bueno que así el mundo espiritual no se conoce por libro le tengo noticias y que se pongan guapos lo que escriben que se pongan guapos lo que dictan que se pongan guapos aleluya las casas que hacen los libros no me importa eso te ayuda es verdad pero eso no te ayuda a conocer el mundo espiritual porque lo que hay plasmado en ese libro son las revelaciones de otros lo que hay plasmado en ese libro son las experiencias de otros y tú necesitas conocer en el mundo espiritual conforme el diseño que Dios estableció para tu vida tú necesitas conocer en el mundo espiritual conforme al destino que Dios tiene para tu vida porque el mundo espiritual tiene muchos caminos el mundo espiritual tiene muchos destinos aleluya y cada quien camina por el camino aleluya que va directo al destino que Dios marcó para él y los demonios que pelean conmigo no son los que pelean contigo y los demonios que te persiguen a ti no son los que me persiguen a mí no, 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 no y cada espíritu tiene una manifestación diferente y cada quien tiene una unción diferente aleluya lea el libro estudia lo que usted quiera pero le tengo noticias usted quiere conocer el mundo espiritual habita en él el mundo espiritual se conoce habitando en él pasando tiempo en oración de madrugada el mundo espiritual se conoce hablando con el dueño con el que lo creó con el que tiene el croquis con el que tiene el mapa con el arquitecto aleluya con Jehová Dios de Israel el todopoderoso él el que conoce el mundo espiritual y por medio del Espíritu Santo nos revela a nosotros yo vivo en República Dominicana y si yo voy para Europa yo puedo estudiar el mapa de Europa y le aseguro me dijeron que si no veo la iglesia no puedo orar por otro ore por todo el mundo ore, ore, ore escúcheme Espíritu Santo le aseguro que aunque yo estudie el mapa de Europa si no tengo un GPS allá o alguien que me guíe me voy a perder pero un niño de 5 años que nació en Europa no se pierde ¿por qué? porque él vive en ese lugar y lo que te da conocimiento de algo es vivir ahí lo que te da conocimiento de un territorio es vivir en ese territorio ¿quién conoce más un territorio que aquel que vive allá? ¿o los guías turísticos de un país son de otro? ¿los guías turísticos de un país pertenecen a ese país? porque son los que lo conocen así es el mundo espiritual el mundo espiritual usted tiene que conocerlo para usted poder identificar qué es luz qué es tiniebla que en el cantar me dijeron que Dios no escucha a los que no son cristianos es cierto claro que sí Dios escucha a los que no son cristianos los que no son cristianos es que no escuchan a Dios porque Dios se cansa de llamarlos para que sean cristianos pero ellos no quieren escuchar pero Dios lo escucha por eso están vivos por eso están de pie porque Dios tiene misericordia ahora los que no son cristianos no quieren escuchar a Dios que Dios le dice ven mi hijo arrepiéntete te quiero salvar y ellos siguen como 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 el burro de la carreta entonces es necesario que nosotros entendamos y voy terminando si yo fuera usted estuviera honrando a Dios en esta hora es necesario que nosotros entendamos que eh tenemos que habitar en el mundo espiritual que tenemos que conocer el mundo espiritual es necesario que nosotros entendamos que este mundo espiritual se conoce habitando en él postrándome de rodillas en la madrugada postrándome en el día postrándome en la tarde en cualquier horario pero teniendo tiempo para habitar en el mundo espiritual el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente wow dile a alguien tienes que habitar en el mundo espiritual dile a alguien tienes hay gente que después de esta palabra no es la misma hay gente que después de esta palabra va a entrar en un nivel de oración extraordinario hay gente que después de esta palabra se le van a revelar misterios que estaban escondidos necesito siete personas que me orren esta palabra se le van a revelar misterios que estaban escondidos hay gente que después de esta palabra le van a ser quitadas las consecuencias hay gente que después de esta palabra luca su vida le va a cambiar quien está listo para eso estoy a punto de orar quien está listo para eso quien está listo para eso aleluya gloria a dios hermano lleme suave que ahora que nos estamos recuperando de la garganta gloria a dios por eso estamos suavecito aquí cuidando el alma que dios entregó cuando están listos para entrar en un nuevo nivel de gloria dije que quiero siete gente que puedan honrar esta palabra siete gente voluntaria que lo hagan en fe cuando dios me permita le voy a revelar lo misterio del poder de una ofrenda cuando dios me permita que hable de eso yo no tengo miedo de hablar de eso en las redes porque a mi dios me lo reveló y me funciona lo misterio del poder de una ofrenda y le voy a enseñar que es una ofrenda como dios me lo enseñó a mi humildemente y el poder y el misterio que se esconde en una ofrenda espíritu santo se me fueron 20 ahora porque le toque el corazón a alguno ya dice la biblia que donde está tu tesoro ahí está tu corazón y a alguno que su corazón esté en el dinero que su corazón esté en la plata en el oro Jocelyn Isabel profetizo que el amor de dios se mete en tu corazón y que vuelves al primer amor que vuelves a buscarlo como antes cintia nova te bendigo en el nombre de jesús diego lópez te bendigo en el nombre de jesús mariel núñez te bendigo en el nombre de jesús profetizo que hoy tu vida cambia que viene un tiempo de gloria mi alma adora a cristo en el nombre de jesús veo las manos de mariel núñez llenas mi alma adora a cristo no abra puerta de maldición abre puerta de bendición luisa molina dios te bendiga entra en el mundo espiritual conoce el mundo espiritual conoce tu dios busca el rostro de cristo poner la mira en las cosas de arriba porque lo que tú logras ver arriba se te suelta abajo no 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 alguien no entiende eso jeremia que tú ves veo una vara de almendro y el señor le dice bien ha visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra también después te voy a enseñar el misterio de poder ver en el mundo espiritual y cómo ver en el mundo espiritual pero tengo que para que Dios me diga levanta la mano que yo profetizo aquí que hay personas que sus ojos se van a abrir hermano levanta la mano que estoy profetizando de parte de Dios y estoy profetizando en fe que hay personas que sus ojos espirituales se van a abrir y cuando puedan ver y armador al Dios que vive para siempre se va a acelerar la palabra de Dios sobre tu vida se va a apresurar la palabra de Dios sobre tu vida y lo que estaba para un año Dios te lo entregue en seis meses y lo que estaba para seis meses Dios te lo entregue en tres meses yo pensé que alguien estaba recibiendo esto profetizo que Dios apresura su palabra para ponerla por obra sobre tu vida pero tienes que ver Walter Maeda dice testifico que hace unos meses me dio una palabra de ciencia exacta wow gloria al nombre de Cristo eso lo testifica Walter Maeda que hace unos meses le dimos una palabra de ciencia exacta eso lo hizo el Espíritu Santo Walter y la gloria es para él amén acobasai Dios mío Clara Sosa siento gloria te están quebrando Clara para multiplicarte el Padre te está partiendo como partió ese pan en el desierto para multiplicarte lo poquito Clara se convierte en mucho no sé si Clara lo está creyendo pero Dios le está hablando escúchame Clara Sosa te están partiendo te están quebrando que ese quebrantamiento que tú estás sintiendo está anunciando una multiplicación que viene de camino Soma Shaleu Faleu Dios mío pero qué es esto padre Bryce Ham Bayo dije que quería siete gente me faltan cuatro personas por honrar esta palabra siete usted sabe lo que representa en el mundo espiritual esto no es lo loco Mariana Verdun en Paraguay Dios le bendiga aleluya Braca Masomaraya Kanda Dios se manifieste en mi vida la humildad crezca más gloria Jesús le bendigo Luisa Molina por pedir humildad eso es algo por lo que Dios me enseñará cuando yo oro hermano yo le pido a Dios esto misericordia por lo demás compasión hacia los demás y humildad para estar en medio de los demás pida eso pida misericordia pida compasión y pida humildad y usted va a ver como Dios le suelta una unción poderosa comienza a orar por los hambrientos comienza a orar por los enfermos ore por todos antes de orar por usted mismo y usted verá como el reino se establece en tu casa Dios mío Dios bendiga a Virginia me parece que Chalón que está de aquel lado Dios mío un saludo a Joan van a experimentar Chalón días de honra a partir de este viernes dile a Joan que se prepare Chalón porque van a experimentar días de honra hay carga sobre los hombros de ustedes que para el mes de enero no estarán sobre su hombro porque Dios lo va a entrar en un 2023 limpio yo no sé si ustedes le están creyendo Chalón Dios lo va a entrar en un 2023 limpio y Dios le está desafiando a ustedes a un movimiento mi alma adora Cristo en esta hora y ese movimiento va a provocar que tu fe crezca ese movimiento macoto rebosanda porque Dios es especialista creándolo todo de la nada no sé digaselo a Chalón dígamele esa palabra Chalón Virginia dígamele esa palabra Chalón mi alma adora a Cristo grábele ese pedacito y lléveselo vibra a quien dará somia Mariela Correa desde Argentina Dios te bendiga santo todo el que tenga un tiempo de quebrantamiento levante la mano al cielo siento fuego en estas manos Priscila Smith Arrieta desde Costa Rica wow dice la palabra que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa yo oro para que en el nombre de Jesús venga la salvación a tu familia completa porque Dios es fiel para cumplir lo que Él dice todo el que esté descarriado en tu casa todo el que esté apartado en tu casa escúcheme bien las naciones el Señor los traiga al camino en el nombre de Jesús vamos 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 que esto se está alterando aquí luz colmenares en Colombia Dios te bendiga hoy ha sido una noche extraordinaria donde portales de maldición se han cerrado y portales de bendición se han abierto donde la mano del Eterno está dobrando de una manera impresionante atesore la palabra que Dios le ha entregado en esta noche donde de noche de mañana donde de mañana de tarde donde de tarde no importa en todos los tiempos en todos los tiempos esta palabra está operando fuertemente siento fuego en esa mano todo espíritu de enfermedad se va ahora ahora estoy declarando que se va toda enfermedad estoy ministrando por el espíritu aquí que toda enfermedad se va ahora ahora la mano de Dios se mete en México y se va la enfermedad todo espíritu de enfermedad vete todo demonio de enfermedad que entró a México por invocación a la santa muerte se va ahora en el nombre de Jesús demonio de muerte fuera de México suelta en el nombre de Jesús ahora por el poder de la palabra cáncer te maldigo y te seca infección en los pulmones fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús presión arterial normalízate estoy viendo alguien que tiene la plaqueta bajita ahora le ordeno a tu plaqueta que vuelvan al punto normal que suban donde tienen que estar ahora 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús plaquetas ahora en el nombre de Jesús la gente de Curaçao Dios mío Ingrid Félida y Ben Gabriela en el nombre de Jesús milagro en tu casa Dios mío ahora ahora Balbina de Luna en el nombre de Jesús milagro en tu casa estoy profetizando por el Espíritu de Dios estoy hablando que todo espíritu de enfermedad que toda maldición generacional se va suelta la palabra sobre tu familia suelta la palabra sobre alguien que esté enfermo en casa se va fuera suelta 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 en el nombre de Jesús cuánta gente se están sanando aquí cuánta gente se están sanando aquí cuánta gente se están sanando aquí Dios mío Padre cuántos milagros de sanidad están ocurriendo ya se va la hechicería se va la brujería los velones que están prendidos se apagan la vela que están prendidos se apagan los niños que están atados son libres ahora las hernias se van ahora Dios mío Juana recibe liberación hernia suéltale en el nombre de Jesús intestino grueso intestino delgado sano ahora en el nombre de Jesús espíritu de carramiento suelta la familia suelta esa muchacha suelta ese muchacho suelta el espíritu malo wow Dios mío iba para una media vigilia el otro día y de repente se metió una vaca hermano y con un cacho enganchó un retrovisor del carro de gloria a Dios porque ese fue un ataque a nosotros para derribarnos pero cuando llegamos a la media vigilia una jovencita como de 12 años el espíritu santo me dice la quieren para la bruja ora por ella libérala y le dije espíritu santo libérala tú porque yo no libero a nadie y él me dijo ponle la mano y cuando le puse la mano los demonios se manifestaron y se fueron y de seguido llegó una viejita a doblar y cuando llegó la viejita a doblar el espíritu santo me dijo los demonios que salieron de ella fueron a buscar la vieja porque la vieja es la cabeza de los demonios en la casa la vieja es la bruja y me dijo sopla en los ojos cuando le soplé los ojos la viejita salió a mil y pico como que fue gasolina que le echan en los ojos no sé cómo veía ella llegó a doblar que no podía caminar y cuando le soplé los ojos hermano ni Usainbol ni Usainbol a mil y pico iba porque cuando Cristo llega a los lugares los demonios son atormentados usted no es atormentado por los demonios los demonios son atormentados por cuando Cristo llegó contigo tengo todo orando al Señor la puerta que tiene que está que abri gloria a Jesucristo aleluya se van las tiroides en el nombre de Jesús hernia discal la sangre los huesos la cabeza toda enfermedad se van ese cuerpo en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el anis reyes todo espíritu de locura se va de ti en el nombre de Jesús te declaro libre ahora por el poder de la palabra espíritu de locura suéltala espíritu de locura suéltala demonio suelta su mente demonio suelta diablo suéltala en el nombre de Jesús ahora 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 en el nombre de Jesús Dios mío cuqui yo necesito que la gente me pueda llamar me pueda llamar me pueda llamar si es posible por favor en la próxima transmisión que la gente nos llame en vivo aquí si es posible para que en vivo las enfermedades sean vomitadas en vivo la brujería sea vomitada en vivo los demonios se vayan aleluya gloria gloria el nombre de Jesús le hablo al sistema nervioso central y le ordeno que todo rama de ese sistema nervio asiático ahora mismo sanate en el nombre de Jesús espíritu de insomnio suelta los cuerpos espíritu de insomnio suelta los cuerpos ahora el que no dormía dormirá bien el que no dormía dormirá bien Dios mío alguien que bendiga a Dios por favor aleluya gloria espíritu santo alguien que bendiga a Dios por favor Dios mío mira ya yo me he tomado este botellón de agua entero padre que inquieto y es que la unción da tanta sed a por quemándome por dentro que estoy se va toda opresión Diana fontógrafo se va todo dolor en el nombre de Jesús envío la palabra de liberación sobre ti pon la mano en tu pecho Diana ahora en el nombre de Cristo uno dos tres fuera fuera la opresión fuera la opresión en el nombre de Jesús wow Dios mío alguien que bendiga a Dios por favor entonces está poniendo serio aquí Dios mío cuqui ame seña para que terminemos que si te lleva de mí hoy acabamos a las 12 de la noche padre en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra estamos creyendo que la mano de Dios va a seguir obrando sobre este pueblo y que todo el que entró en esta transmisión enfermo sale sano y que el que entró cautivo sale libre y que entró en miseria sale bendecido es en el nombre de Jesús yo declaro la sangre de Cristo sobre ustedes sobre mí no aceptamos revancha no aceptamos venganza el diablo está vencido y punto la sangre del cordero sobre cada uno de nosotros te bendecimos en el nombre de Jesús si alguien quiere honrar de manera voluntaria esta plataforma aleluya puede hacerlo tenemos tres minutos ahí para la gente que quiera honrar de manera voluntaria la plataforma eso no es usted sellando una palabra no es voluntariamente como si usted tuviera un culto en su iglesia y le tocara ahí la ofrenda gloria a Jesucristo profeta ¿por qué? porque aquí se paga energía eléctrica porque todo lo que está aquí se hace con peso no con amén gloria al nombre de Jesús pero eso es voluntario porque este desafío decidimos asumirlo nosotros este reto decidimos asumirlo nosotros usted no estaba ahí cuando decidimos asumirlo pero si usted quiere unirse como colaborador para usted aceptar el desafío con nosotros y usted ser parte de aquello que provocan que esta palabra se sigue expandiendo entonces únase si usted siente colaborar con su ofrenda para que esta palabra se sigue expandiendo entonces únase amén excelencia cristiana es gratis para todo el mundo todo el que viene aquí a predicar gloria a Jesucristo no se le cobra nada por predicar que tú es abierto para que lo que Dios depositó en la gente la gente pueda entregárselo a ustedes amén así que yo lo bendigo en el nombre de Jesús me gustaría ver en la próxima transmisión gente uniéndose como colaboradores ahí gente uniéndose diciendo yo me uno como colaborador yo seré columna de excelencia cristiana para que se mantenga para que sea de bendición a otra persona como también lo ha sido para ti amén no te olvides comentar no te olvides suscribirte no te olvides enviar a otros que se suscriban enviarle los links aleluya Diego López te bendigo en el nombre de Jesús para que gloria a Jesucristo otros puedan seguir recibiendo la palabra amén así que tenemos dos minutos más todavía para si alguien quiere hacerlo de manera voluntaria si alguien quiere unirse como colaborador ahora mismo puede hacerlo aleluya gloria al nombre de Jesús y sabemos que eso será de gran bendición para las personas que a través de las redes sociales están recibiendo una palabra gente que por cuestiones de trabajo no pueden ir a la iglesia gente que por cuestiones de salud no pueden ir a la iglesia gente que por cuestiones del idioma hermano hay muchas dificultades para ir a la iglesia pero excelencia cristiana es el plan divino sobre la tierra para que la gente tenga también la iglesia en su casa aleluya y el que tiene alguna dificultad para ir presencial lo puede hacer por aquí porque por aquí la unción no tiene límites así que lo bendigo en el nombre de Jesús amén y amén 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 amén